Muchas gracias Vamos a tocar un tema que es Se llama Yo no me quiero casar y usted Muchos habrán pensado en casarse O en tener una pareja O en tener una crianza O en adoptar Nosotros no Dice algo más o menos así No tengo tiempo para saber Si hay un amor ilegal A mí cualquiera me viene bien ¿Cómo me voy a negar? Qué aburrido debe ser Tener solo una mujer Nunca me podría casar No conozco a nadie que no haya terminado mal Si el hombre no aparece La gente se enloquece Y empieza a destrozar el lugar Se queman las cortinas Empiezan las corridas Y el tiempo no parece pasar Libertad Frenesí Dos remifas Solasí Eso es el amor para mí Y no conozco a nadie que me haya hecho sentir así Yo soy así Nací para cantar y ser feliz No puedo estar Sin ver pasar las olas Sobre el mar Ya no estoy Ya me fui Ya partí de aquí No tengo tiempo para saber Si hay un amor ilegal A mí cualquiera A mí cualquiera Me viene bien ¿Cómo me voy a negar? Qué aburrido debe ser Tener solo una mujer Nunca me podría casar No conozco a nadie que no haya terminado mal Yo soy así Nací para cantar y ser feliz No puedo estar Sin ver pasar las olas Sobre el mar Ya no estoy Ya me fui Ya partí de aquí Ya no estoy Ya me fui Ya partí de aquí Tora El super sol Supernova Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias